Estamos en el sector de La Castra, estamos justamente donde queda la organización Villa San Cristóbal, haciendo una recolección de desechos sólidos en este maravilloso sector. Tenemos hoy más de 70 personas desplegadas en toda La Castra, tenemos maquinaria, tenemos volteos, tenemos camiones compactadores, haciendo limpieza, saneando la ciudad, que es lo que nuestro alcalde Gustavo Delgado quiere, una ciudad limpia. Hoy en día, la alcaldía de San Cristóbal, con 17 camiones compactadores y 6 camiones volteos, lo único que puede recoger son 350 toneladas diarias. Entonces, de verdad, la diferencia que había en los primeros meses de la gestión del alcalde Gustavo, a este momento, es que con 26 camiones compactadores podíamos recoger 650 toneladas de basura o de desechos sólidos en el municipio. Hoy en día, nada más, con la alcance de recursos, con lo poco que tenemos para sanear la ciudad, se pueden recoger 300, 350 toneladas. Quiero también hacer un llamado a la comunidad, a que nos ayuden a sacar la basura los días que compete a las comunidades. Que no dispongan de espacios públicos, como esta vía principal, para colocar sus desechos, para ensuciar, para dañar, de repente, la fachada, de las otras viviendas, de las otras comunidades, que se están viendo afectadas por la falta de conciencia que muchos tenemos, de no tener nuestra basura, como dice la ordenanza, al frente de nuestras casas. Entonces, el alcalde Gustavo Delgado está abocado a sanear la ciudad, está abocado a tener una sacretura limpia, y bueno, en estos momentos estamos en Acastra, tratando de solventar este sector.